Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Lo siento, lo siento. Espero no haber molestado. Era el sonido de los libros de páginas pasando. Eso es lo que hacía. Leer libros. Ya ves, no soy un cretino. Como te decía, he acabado el último ahora mismo. El más difícil, de Maquiavelo. Pues no era para tanto. Lo entendía la primera. Lo dudo. Sigue con la prueba. Desearía que hubiera más libros, pero no. Vale, entonces Whitley se está instruyendo un poco hoy sobre Maquiavelo. Ay, Dios mío. Eh, a ver. Esto se ve... Ah, mira, mira, mira. Vale, 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 vale. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer por aquí. A ver. Uy, ya va. Que ustedes saben que como siempre es la cosa aquí. Vale, ahora sí. Con esto llegamos hasta acá y luego con esto llegamos hasta allá. Ok. Ok, 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 ok. Uy, pero ya va la trayectoria. Me cago en la boca. Vale. Eh, abrimos uno ya. Allá, ok. Y luego el segundo la abrimos... ¿Aquí para? ¿Para qué? O aquí. Vale. Esto no me gusta. Creo que la cagué. Oh, no. Se me pegué contra un tubo. Bueno, a ver. Estoy manguareando mucho y no estoy buscando la solución. Primero tenemos que activar para que se abra la compuerta donde sale un cubo de estos. Joder, ¿por qué desde aquí? ¿Por qué desde aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. Esta compuerta. Lo siento, lo siento. Espero no haber molestado. Que viene de allá. Vale. Ok. Libros. Ya ves, no soy un cretino. Como te decía, he acabado el último ahora mismo. El más difícil de Maquiavelo. Pues no era para tanto. Entendía la primera. Lo dudo. Sigue con la prueba. Desearía que hubiera más libros, pero no. Vale. Podemos abrir uno por allá, ¿verdad? Pero... Ahí. Saldría hasta allá. Paz. Ok. Ok, ok, ok. ¡No! Necesito llegar hasta ahí para salir por ese portal. Para entrar por ese portal, mejor dicho. ¿Por qué me dejan los especies tan feos? ¡Qué feo! Dios mío. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? A ver, vamos 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 a ver. Abre uno rojo por aquí. Brincamos. No pasa nada. Vale. Vamos a abrir uno rojo por aquí. ¡No! ¿Por qué salte muy antes? ¡Dios mío! Creo que esa es la solución. Aunque no me he fijado muy bien. Ah, no, ya, 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 ya. Creo que, ya creo que lo tengo. Creo, creo, no estoy seguro. Ustedes saben cómo soy yo. Vale. Vamos a hacerlo rapidito. A ver, 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 a ver. Sí, ajá, está leyendo libros, me cago en la puta. Lo siento, lo siento, espero no haber molestado, era el sonido de los libros, de páginas pasando. Eso es lo que hacía, leer libros, ya ves, no soy un cretino. Como te decía, he acabado el último ahora mismo, el más difícil de Maquiavelo, pues no era para tanto. No entendía la primera. No lo dudo. Sigue con la prueba. Ajá, listo, ya lo tengo. Eso es, eso es. Muy sencillo, la verdad. Muy sencillo, se abre eso ahí, viene para acá, cae ahí, me cago en la puta. Ah, no, mentira, eso, ya, 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 ya. Se abre eso ahí. Cae el cubo, sube por allá, luego le quito eso y lo transporto aquí y listo. Es más de lo que debería, pero bueno. Ah, joder. ¿Qué ha sido eso? Nada, no ha sido nada. El cuerpo que ha ocupado ilegalmente, mi cuerpo, tiene incorporada una respuesta enfórica a las pruebas. A la larga se desarrolla una tolerancia y la cosa se vuelve algo insoportable. Si no tienes resistencia mental. A mí no me importaba, yo lo hacía por la ciencia, pero él... Vaya por Dios. Glado es una máquina muy curiosa, la verdad. No sé quién pudo haber creado semejante cosa. Pero bueno. A ver. Si han notado que últimamente en los episodios he estado un poco más callado. Si han notado que en los episodios estoy un poco más callado o que comento un poco con... Hablando claro. Me cago en lo tuyo. Tan solo estoy acercándome a la cámara de prueba. A ver si la proximidad a las pruebas mejora los resultados. ¿Qué va? ¿Y eso? Nada, nada. Ah, perdona. ¿Decías algo? Nos lleva directos a él. Es perfecto. Ajá. Es porque, bueno, no sé. Últimamente he estado así como un poco desanimado. Desanimado, no con respecto a los gameplays ni nada de eso, sino un poco más personal. Entonces por eso ando así comentando un poco más apagado, no tan jocoso, no tan elocuente. No tan... No tan... No tan, 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 no tan... Ajá, aquí. Y abrimos aquí. Y pega ahí. Me cago en la... Ahí pues. Ahí, perfecto. Eh... A ver, a ver, a ver. Tenemos estas torretitas por ahí. Eh... Si llegamos aquí... Bendito sea tu cerebro de primate. En realidad no estoy en la sala. Tecnología punta. No puedes hacer daño a esta cara divina. Ah, ya. Ya lo veo. Ahí. Eso es. Pero entonces necesitaría... Pa, 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 pa... Aquí. No, y el otro, allá. Ah, no, mentira. Aquí. Eh... ¿Cómo? Eh, la... Ah, no. No. Me cago en la rojo. En la rojo aquí entonces. Vale, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Quédate ahí. 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 Acá. Pegas ahí. Me cago en la... Bueno, me voy contigo, pues. Pegamos. Caemos. Perfecto. Luego... Disparo el azul. Joder. Azul ahí. Vale. Seguro... Seguro que la estás resolviendo bien. Sí. Sí, la has resuelto, pero me pregunto si había más formas de resolver pruebas y te has conformado con las peores de ellas. Eh... No, no. Esa era la solución. Ah, ¿en qué me equivoco? La verdad, si es la peor de ellas, lo que importa es que esté resuelta. Siempre ha sido mi filosofía. Lo que importa es hacer el trabajo. No importan los medios. Sí, la verdad es eso. Eso es lo que importa. Resolver es hacer el trabajo. No importan los medios. O la forma de hacerlo. Claro, obviamente siempre va a haber una respuesta un poco más sencilla o más fácil o quizás no. Quizás sea una respuesta un poco más difícil o... Esto pinta mal. Más... Larga, pero... O que importa es hacer el trabajo. Bueno, estoy hablando muchas espajuetadas y es precisamente por lo que les digo. He tenido una inspiración. Está aquí. Te grabaré resolviendo las pruebas y luego veré 10 grabaciones juntas en una ráfaga súper concentrada de ciencia. Por cierto, tendrás que resolverlas 10 veces más rápido. Avísame cuando estés a punto de resolver esta, ¿vale? No quiero que me fastidies el final para cuando lo vea uno. Pensaba que estaba aquí en esta habitación. Se escuchaba muy cerca. ¡Yupi! ¡Ay! Se me fue. Llegamos aquí. Necesitamos apretar este botón poniendo un portal ahí. Ok, eso tiene mucho sentido. Ahí está lo que necesitamos. Eso es. Vale. Eso. Eso no es. Me cago en la... Vale. Eh... ¿Cómo llego hasta allá? A ver, a ver, a ver, a ver... Necesitaría... Ya. Ya. Me cago. Exacto. Esto es. Y luego ponemos el azul allá. ¡Yupi! Eso es todo. Vale. Bien. Ahora... Quédate ahí un momento. Disparamos para allá. Allá dije. Eso es. Y... Y nada. Adiós. Y eso va a hacer que se active, ¿qué? Esa plataforma. Muy bien. Ahora necesito... ¿Qué necesito? Ajá. Ya me fijé el del problema. Ya me fijé el del problema. Ah, aquí está. Vale. Ok. Necesito... Un poco de amor. Necesito desactivar esto. Un rayo repulsor. Vale. Vale. Uy. Eso no era lo que quería hacer. ¿Qué era esto? No sé qué estoy haciendo. Pero... Azul. Azul. Me cago en la... Azul. ¿Pero por qué me sale? ¿Sabe qué? Vale. Ok. Necesito... El impulso. A ver. A ver. Un azul aquí. Pero necesito desconectar eso ahí. Ajá. No. ¿Será que esto... ¿Será que esto interrumpe el flujo del láser? Del láser. ¿Qué digo yo? Pues fíjate que sí. Y no se destruye. Vale. Ok. A ver. Otra vez. Pensemos. 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 Disparamos azul ya. Eso es. Ok. Me voy a montar aquí. La caída... Va a ser que yo salga por aquí. No. Fíjate que no. Fíjate que no. Fíjate que no. Fíjate que no. Necesito... Un azul aquí. Y uno rojo. Aquí, ¿verdad? Ostras, ostras, ostras. No sé si se estaba cantando bien mi voz porque estaba lejos del micrófono, pero solo de menos. Ahorita estoy pensando en esta mierda. A ver. Ya. Ya, 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 ya. Pero necesito interrumpir esto. Necesito que te quedes aquí, chiquitín. 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 Quédate aquí. ahí, no chiquitín aquí, eso es vale, pongo rojo, azul me meto aquí, vale pongo rojo aquí, pongo azul aquí, no, hay azul aquí y me voy eso es ahora me bajo por aquí pongo esto así, verdad quito esto verdad, pongo rojo aquí azul aquí me llevo esto verdad pongo ya, lo estaba haciendo bien ahora no sé qué estoy haciendo si pongo azul aquí que digo rojo aquí y pongo azul aquí y voy a activar esto, verdad pero necesito ahora activar este portal para que esto ostras me están comiendo el cerebro me están comiendo el cerebro a ver, a ver, a ver organizamos las ideas este láser lo necesito y para que ese láser esté tengo que tener esto aquí así pero necesito que este láser esté aquí para poner aquí paz dejan hacer esos ruidos me están molestando mucho a menos que hay una forma joder me están comiendo el cerebro tú vale tú va sube sube listo ir eliminando probabilidades vale tú te quedas aquí y te pongo un portal aquí eso sube tú vas a bajar ¿verdad? ok ya lo tengo 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 ostras perdón vete tú para acá ya necesito vale vale ¿verdad? ok 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 esto así ¿verdad? y esto así ¿verdad? ok me cago en la puta ahí entro por aquí vale ¿verdad? ahora tú te pones aquí ¿verdad? ok ahora meto eso ahí meto el poquito de aquí ok ahora el rojo aquí y listo creo que me complique demasiado la vida ok ahora me muerto aquí ahora quito el rojo vaya hombre la resuelta se dice que avisar es que avisan a Sanchez ¿por qué me lo pones tan difícil? no sé porque yo me pongo tan difícil todo vale me estoy complicando no sé por qué cada vez se me hace más complicado me imagino que es por lo mismo que le estoy diciendo que bueno ando un poco no sé cosas personales amigos pero bueno no vengo a mezclar lo personal con el YouTube porque que bueno no mentira ajá pero comenzamos esta habitación echamos un vistazo y me imagino que ya se estaba autodestruyendo ya no programé un último temblor por los viejos tiempos dos uno dos temblores más salgo por diversión aviso calentamiento del núcleo le dejé conservar el empleo no soy ningún monstruo pero no hagas caso de lo que dice vale ok pues nada yo creo que vamos a ir dejando por aquí pero vamos a ir echando un vistazo también de que tenemos que hacer fíjense por aquí abrimos un portal aquí y abrimos otro aquí y ya tenemos uno conectado que coño es eso una barrera de láser se ve muy dolorosa pues sí es una barrera de láser vale y que activa eso que activa eso no activa nada y se cae en el medio vale ¿verdad? ok entonces no tenemos vale sería cuestión de paralizarlo yo creo que ya tengo la respuesta pero vamos a dejarlo por aquí aquí en esta esquinita así que nada chicos ya saben pásense por la descripción están mis redes sociales están mis músicas denles amor y si les gusta ponenle de like y nos vemos en el próximo episodio chaito si yo creo que ya lo tengo resuelto vamos a ver que tal se nos da en el próximo episodio porque normalmente es eso pienso que lo tengo resuelto y al final pues bueno chaito